Hola, ¿qué tal? Hola a todos los que nos están viendo por esta actividad. Tenemos algo muy especial que va a estar ocurriendo en este momento, el día de hoy, y es que estamos en conexión directa con la Antártica. Así es, la Antártica. Y esto es muy importante porque este sábado, desde ese lugar, se va a poder vivir un fenómeno astronómico bastante particular, que es un eclipse solar total. Y para eso tenemos a compatriotas que están haciendo patria en este lugar, así que tenemos aquí a parte de las personas que están en ese lugar, y me gustaría, por favor, poderlos conectar a la transmisión, haciendo esta conexión directamente con la base naval Arturo Prat. Estamos, parece que tenemos un problema de conexión. Recordemos que estamos en la Antártica, así que puede que sea un poco más difícil la cuestión. Quizá en algún momento vamos a tener algún problema de señal o conexión. ¿Sabemos qué pasó? No tenemos su audio. ¿Nos pueden hablar para saber si nos están escuchando? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, los escuchamos, pero no los estamos viendo. No, no tienen que ver. Espera, estamos tratando de solucionar. Ustedes saben que aquí las condiciones... Por supuesto, no, ningún problema. Y bueno, mientras ustedes solucionan ese problema de video, bueno, les contamos a las personas que nos están viendo que estamos precisamente hablando con la base naval Arturo Prat, y esto puede que nos pase durante esta actividad, estamos hablando precisamente desde la isla Greenwich, que ahí nos van a comentar un poco dónde están ubicados, y las condiciones climáticas son bastante particulares, y eso hace que la conexión a veces sea un poco complicada. De hecho, depende, conversábamos un poco ayer, para preparar esta actividad, que si hay incluso lluvia o viento, la conexión se desmejora. Así que vamos a ver cómo nos está yendo ahora. ¿Tendremos señal? Otra y la hora. Ahí estamos viendo. Perfecto. Hola a todos que están por allá. Los estamos viendo, pero me aparecen con el micrófono apagado. ¿Me escuchan? Ahí estamos, perfecto. Ahí lo volvieron a apagar. Vamos a hacer un cambio de cámara. Espera, ahí está perfecto. Ahí está perfecto. ¿Cómo están por allá? En Antártica. Bien, bien. Excelente. Bien, comenzando a nuestra... Por favor. Revisando nuestras actividades normales, de hecho, venimos corriendo de una ceremonia que tuvimos, porque el día de hoy celebramos el 54 aniversario del rescate realizado en Isla Decepción, por la Armada de Chile, a bordo del piloto Pardo, con sus dos helicópteros. Entonces, hoy día estábamos celebrando los 54 años de ese rescate. Ah, mire qué singular. Y justamente coincidiendo un poco con... en dos días más, con... No, mañana. Con este eclipse. Mire qué interesante, justamente. Y estaban eso realizándolo ahora desde la base naval. Correcto, sí. El día 4, en realidad, la ceremonia... O sea, en realidad, este acontecimiento ocurre el día 4 de diciembre, que es el día de mañana. Pero nosotros lo celebramos anticipado, obviamente, viendo las condiciones meteorológicas. Y celebramos este rescate y en esa fecha se produjo una erupción volcánica en la Isla Decepción que destruyó todas las bases que se encontraban ahí, la base británica, la base chilena y la base argentina que se encontraban en la Isla Decepción. Y esas personas fueron rescatadas por la Armada de Chile. Genial. Y bueno, justamente vamos a conmemorar también ese hecho con este eclipse solar que ustedes van a tener la oportunidad de experienciar con toda la envidia de todos los que estamos en el territorio continental. Porque ustedes van a poder vivir ese fenómeno único visto desde precisamente Antártica. Me gustaría, por favor, si se pueden presentar para que todas las personas que nos van a poder ver puedan saber con quiénes estamos conversando. Bueno, Sergio, te presento a la gente con la que estamos acá que nos acompaña, el cabo Jonathan Martínez. Él es el cocinero de nuestra base. Me encuentro con el sargento Daniel Lagos. Vamos a tener preguntas para él. Con el sargento Daniel Lagos que está a mi izquierda. Hola a vos. Que es el ingeniero de cargo de la base en la Antártica Arturo Pral. Él tiene que ver con todos estos procesos de la iluminación, del sostenimiento de la base en general. Tiene una tarea muy ardua e importante al igual que el cabo Martínez que es encargado de alimentarnos a todo acá. Muy importante. Me acompaña también el sargento el sargento enfermero Patiño que es quien se preocupa de nosotros de mantenernos sanos sanos y bien a todos acá en la base. Y nuestro encargado de electrónica el cabo Ramírez quien es el encargado de todas estas conexiones y estos enlaces que hacemos. Él se preocupa de estas cosas. Son todas áreas vitales a quien le debemos esta oportunidad de poder estar desconectados. Sí, correcto. Por eso que puse ahora la dotación aquí faltan cinco personas más que en estos momentos sería el ideal que estuvieran acá pero están cumpliendo sus labores y sus funciones porque acá la base no para. O sea, nosotros estamos 24 horas funcionando. Qué interesante. Vamos a conversar un poco sobre lo que es la vida de esta planta. Y por favor. ¿Quién les habla? Soy el capitán Eduardo Domínguez, soy el comandante de la zona de la Antártica Arturo Pratt y quien está a cargo de liderar este grupo de personas para poder llevar a cabo nuestras tareas. Genial, genial. Le agradecemos a todos los que están presentes de forma presencial ahí en esta actividad. Aquellos que están haciendo estas otras actividades de las cuales vamos a conversar y a usted, comandante, también por poder dar una oportunidad de generar este enlace donde vamos a poder conversar un poco de la ciencia detrás de este eclipse pero en particular y que es la duda que tenemos también nosotros queremos conversar un poco cómo es la vida en este lugar. Para comenzar y para todas las personas que nos van a estar viendo a través de las redes les comentamos que estamos en un enlace en directo con la base naval Arturo Pratt y queremos saber un poco dónde está ubicada comandante, dónde están ustedes en este momento. Bueno, nosotros nos encontramos ubicados en lo que es Puerto Soberanía. el Puerto Soberanía se ubica en la bahía de Chile en la isla Greenwich que es una de las islas que pertenecen al archipiélago de la Chitlán del Sur que está un poco al norte de la península de la Antártica de la tierra de O'Higgins nos separa ahí el Estrecho Bransfield y es la tercera cuarta isla más o menos para que tú te dediques que se encuentra dentro de este archipiélago. Perfecto, de hecho tenemos una posibilidad de mirar eso a través de Google Earth Carolina que Carolina va a estar nuestra bióloga va a estar ahí en los controles que nos va a estar colaborando para que podamos ver precisamente dónde están ubicados este grupo de personas que están allí en un lugar extremo están ubicados precisamente en ese lugar en esa isla la que estamos viendo ahora y ustedes respecto de la imagen que estamos viendo en este momento ¿en qué lugar específico están? porque aquí está la ubicación genérica de la isla ¿dónde están ustedes? Nosotros nos ubicamos en la península Guiesalaga que es una península que se desprende ahí en el sector en el extremo noreste de la isla dentro de la Bahía Chile dentro de la Bahía Chile es la Bahía Chile la Bahía Chile es la Bahía Grande que tú perfecto la Bahía Grande que tú ves ahí o Bahía Discovery correcto Bahía Chile o Bahía Discovery están o sea están en pleno territorio Antártico ¿estos son lugares donde hay hielos permanentes? porque hay algunos lugares en donde emerge tierra digamos ¿estos son siempre están con hielos y están cubiertos con hielo o nieve? a ver durante el periodo estival la nieve va cediendo y el lugar donde está establecida la base queda despejada de nieve ya y de hielo pero al frente nuestro está el glaciar Fuerza Aérea que es un hielo eterno o sea está siempre siempre con hielo con nieve y tenemos otro glaciar que se encuentra en el sector norte donde nosotros nos ubicamos que también permanece todo el año con hielo y nieve ¿ya? y el clima es bastante extremo ayer conversábamos de hecho les transmití transparentamos a las personas con las cuales están conectadas ahora que nosotros tuvimos un enlace ayer para ver los detalles de esto y tuvimos que correrlo porque tenían ustedes ahí un problema climatológico que evitaba un poco la conexión ¿cómo es el clima en ese lugar? ¿cómo es el estar allí en Antártica? aquí vamos a ir alternando por favor sí por supuesto bueno el clima acá de verdad uno tiene que considerar que está en la Antártica entonces el clima es dinámico es dinámico o sea uno acá entre comillas le llama que hay un buen día es cuando no está nevando y no hay viento pero las temperaturas igual son bajísimas ¿qué temperatura hay en este momento? bueno en este momento tenemos menos uno menos dos grados más mal ah están estemplados claro pero usted sabe como el el hombre de adaptación claro nosotros llegamos los primeros días y esto era un eran temperaturas gélidas pero uno al final después se va acostumbrando y al final estas temperaturas pasan a ser lo cotidiano y la verdad que para nosotros no es tan extremo en este momento obviamente porque la base está preparada para ello pero todos los trabajos exteriores claro hay que hacerlos con temperatura adecuada porque si uno va un momento no hay problema pero si uno hace un trabajo por largo tiempo y ahí podríamos tener problemas y podría entrar a trabajar yo que no quiero claro en cuanto al clima como lo decían es súper dinámico o sea uno amanece a caer la mañana de repente nevando agua nieve después sale un poco el sol después salen rachas de viento tremendas entonces es bien dinámico es entretenido es muy interesante y quizás cuando después a lo mejor si es que porque nos comentaban de que podríamos tener a quien está al cargo de la meteorología del lugar porque el clima y la medición del tiempo es sumamente compleja a veces las personas se enojan cuando en el tiempo dicen hoy el día va a estar con tal temperatura y después resulta que no fue la que estaba predicha porque medir el tiempo en condiciones incluso en territorios bastante estables como es en Chile en la zona central es bastante fácil comparado con lo que ocurre donde ustedes están parados donde las variables efectivamente pueden cambiar en cualquier momento y un pronóstico es muy difícil de poder generar nosotros tenemos hablo desde la comunidad astronómica algunos observatorios ubicados en el polo sur y efectivamente para nosotros es muy importante conocer bien las características climatológicas porque a nosotros nos permiten poder observar y decidir si o no si se realiza la observación y sabemos que es sumamente complicado vamos a comenzar también un poco sobre eso y quizás vamos a ir haciendo ahí una mientras vamos porque yo tengo muchas ganas de compartir con las personas que nos están viendo las recordamos a las personas que están conectadas que vamos a estar que estamos hablando desde el museo interactivo mirador yo estoy en este momento desde alguno de los parques del entorno del museo de hecho ahí se ve burbujas eso que está ahí en la sala de burbujas y estamos conversando con la base naval Arturo Pratt con las personas que están allá y que van a tener la oportunidad de vivir este eclipse en primera persona quiero que conversemos un poquito sobre el lugar y ahí quizás les doy el pase también a otra persona porque les quiero les quiero que conversemos un poco sobre algo vamos a hablar un poco más adelante sobre el eclipse pero el eclipse va a ocurrir a eso de las 4 de la mañana lo cual es bastante raro en el sentido de que va a ocurrir en nuestra noche aquí en el continente pero lo que pasa en Antártica es que está siempre iluminado ¿cómo es vivir con esa idea de que el sol pasa muchos momentos en los cuales el sol está siempre presente sobre el horizonte y después un gran tramo bajo el horizonte de noche mientras ustedes nos contestan yo voy a tomar unos materiales pero si nos pueden nos pueden ir comentando porque les quiero mostrar algo bueno bajo mi punto de vista ha sido ha sido un poco complicado el hecho de que esté todo el día iluminado básicamente nosotros tenemos una hora una hora y media si no me equivoco de noche que no no podríamos decirlo noche como un atardecer y eso eso nos complica por lo menos de mi parte con el tema del sueño acostumbrarse a eso a aclimatarse también es bastante complicado por lo menos llevamos nosotros tres semanas acá y aún me cuesta Sergio un paréntesis que por supuesto no es comparable con lo que ustedes han vivido pero como astrónomo a uno le toca hacer el switch del cambio trabajar de noche y dormir de día y la verdad es súper complicado y a mí me toca hacerlo por una semana a lo más pero ustedes están allí seis meses a veces cinco meses con esta situación entonces es bastante singular correcto nosotros bueno obviamente nuestros camarotes también tenemos cortinas y oscurecemos el área o sea tratamos de de acostumbrarnos así de todas maneras tú sales y te das cuenta de que hay luz es decir a las cuatro de la mañana donde en otras partes está todo oscuro aquí hay luz ya a esa hora lo que tuvimos de oscuridad hace poco cuando realizamos la faena de descarga terminamos aproximadamente de todo el apresto que nosotros trajimos como a las dos de la mañana y ya a las dos a las tres ya estaba comenzando a amanecer ya así que teníamos una locura una locura así que continuamos trabajando de largo claro estamos de largo trabajando así que claro ahí el día dura bastante más para hacerte un poco un poco la idea gracias a eso es que van a poder tener la oportunidad de vivir este eclipse que para todo el resto del país no va a ser posible de observar porque solamente va a ocurrir en las zonas muy polares y va a ocurrir como les comento en un horario en el cual para el resto del planeta fuera del círculo polar antártico va a estar anocheciendo o el sol va a estar bajo el horizonte pero ustedes van a tener la oportunidad de tenerlo sobre el horizonte y quería aprovechar para poderle contar un poco al público que nos está viendo un poco por qué ocurre eso acá tenemos nosotros un modelo de planeta ¿sí? un globo terráqueo y nosotros generalmente vemos nuestro globo terráqueo inclinado de esta manera con el pueblo norte hacia acá y el pueblo sur hacia abajo si bajo un poco la cámara van a ustedes ver la orientación típica que tiene nuestro planeta cuando nosotros estoy ahí con la cabeza cortada la orientación típica que tiene nuestro planeta como está puesto en las bibliotecas por ejemplo pero nosotros podemos hacer un ejercicio en el cual podemos orientar este globo terráqueo de una forma distinta para poder ver qué es lo que está pasando en este momento donde están ubicados nuestros compañeros que nos están hablando desde la base naval Arturo Prat y para eso es súper sencillo lo que hay que hacer es tomar un globo terráqueo y lo primero que hay que hacer es encontrar el norte y el sur yo ya lo tengo orientado el norte y el sur está ubicado en este sentido de tal forma que uno toma el polo y lo que hace es que ubica ubica el eje de rotación de la tierra norte-sur Max ¿me ayudas? estoy aquí con parte del staff del museo un periodista si nos puedes poner la cámara desde acá por favor solamente para mostrarlo aquí eso, perfecto aquí lo que nosotros tenemos es el eje norte-sur ¿sí? y en este momento lo tenemos orientado y lo que hay que hacer ahora es ubicar Chile arriba aquí está Chile en esta zona y lo que vamos a hacer es que ahora lo vamos a inclinar de tal manera que Santiago que es el lugar donde estamos nosotros en el Museo Interactivo Mirador voy a subir un poquitito la cámara esté en la parte más alta de este mapa aquí está Santiago ¿sí? es como si yo tomara este globo aquí le pusiera un hilo y colgara esta esfera colgaría de esta forma ahora está orientado de una forma distinta el polo sur está hacia arriba inclinado más hacia arriba el polo norte hacia abajo lo que acabamos de hacer es crear un modelo un modelo de tierra paralela en el cual podemos ver efectivamente cómo está mirando el sol nuestro planeta desde el espacio Max te puedo pedir que pongas la cámara ahora desde acá porque quiero que vean cómo cómo puedes bajar puedes bajar a no más cómo en esta orientación en esta orientación el polo sur está siendo iluminado por nuestro planeta ¿sí? por el sol perdón no por nuestro planeta por el sol ¿sí? debido a esta orientación y aquí podemos ver efectivamente cómo se ilumina nuestra tierra este día y podemos notar cómo todo el continente o gran parte del continente antártico está iluminado por el sol de forma completa incluso cuando para nosotros es de noche todo esto gracias a poder hacer este modelo que ustedes lo pueden replicar a todos los que nos están viendo ahí estoy ahí a todos los que nos están viendo por acá ¿sí? ustedes están acá por lo que estábamos viendo las islas ¿cómo se llaman? Chetland Chetland del Sur Chetland del Sur Chetland del Sur ahí estamos claro en este momento ustedes están recibiendo toda esa cantidad de luz así que están no sé si lo alcanzan a ver ustedes están en ese con esa iluminación es bien interesante porque este ejercicio nos permite a nosotros poder mostrar un poco la línea de término que es la cara clara con la cara oscura de la tierra y efectivamente ver en qué lugares se está siendo iluminado y ustedes a las 4 de la mañana el día de mañana van a tener iluminación en este lugar un pequeño ejercicio solamente para poder mostrarle al público el porqué ustedes tienen esta particularidad de tener día en nuestra noche quería continuar preguntándoles perdón ahí me salí yo del cuadro tengo que volver ahí estoy quería continuar preguntándoles un poco a todas las personas a ustedes un poco también preguntar un poco sobre la vida y aquí un poco más lo cotidiano como si ustedes pudieran describir cómo es un día típico de vida en la base naval en Antártica cómo es el levantarse es muy temprano en esta idea de mantener un día de día y noche cómo es si le pudieran compartir a nuestro público no bueno aquí todos ustedes van a hablar de sus experiencias pero normalmente nosotros llevamos un régimen estándar de cualquiera unidad de la armada tenemos la diana nos levantamos a las 7 de la mañana hacemos desayuno a mediodía almorzamos y continuamos las tareas que estamos realizando que en esta época son muchas las tareas que realizamos nosotros contamos aquí con personal que viene a efectuar mantención a la base en general para prepararla para poder pasar el invierno acá la dotación los días que integramos la dotación acá nos mantenemos acá durante todo el año entonces acá viene una brigada de reparaciones que nos efectúa los mantenimientos a todo lo que es la infraestructura y el resto nosotros continuamos trabajando cubriendo las guardias necesarias haciendo los informes que tenemos que realizar y llevando la vida normal estándar de cualquier otra revertición de la armada de Chile en el fondo pero están ustedes un año nos comentaba ya que están un año completo ustedes llegaron hace tres semanas por lo que comentaban antes y van a estar allí hasta el próximo noviembre hasta el próximo noviembre correcto hasta el próximo noviembre ¿cómo se llega a poder participar de esto? ¿a ustedes los designan? ¿ustedes postulan? ¿cómo se escogen este grupo de personas que va a pasar un año completo aislado del continente? ¿quizás aislado un poco de sus familias? Rolando Ramírez te voy a explicar más o menos cómo es el proceso hola Sergio el la armada solicita de diferentes especialidades para conformar esta dotación y uno va se mete en un proceso de postulación entonces le van tomando distintas pruebas psicológicas hay una medicina preventiva que te revisan el cuerpo completo es el que tú tienes alguna enfermedad o algo que te limite a estar acá aislado por un año entonces ya cuando estás dentro de las personas elegidas ya finalmente la dirección del personal de la armada elige la selección a una de todo ese grupo por cada especialidad mientras describías el proceso de selección no pude dejar de pensar perdón por la deformación profesional como astrónomo pensando un poco en estas ideas de lo que se está intentando hacer ahora para empezar a poblar otros o tener bases en otros lugares del sistema solar más allá de la tierra y la verdad es que varias de las estrategias que quizás se han desarrollado para las cosas que ustedes realizan tenemos que mirar esas estrategias para poder ver que es lo que ocurre en otros lados de hecho hay planes piloto para poder prototipar el llevar humanos a Marte y precisamente lo que tienen es muy me resonó mucho con lo que hablaban con esta idea de poder el tener la no sé cómo decirlo pero es como la mente la mente apta para poder estar aislado durante un cierto tiempo en el cual no vas a poder tener técnicamente contacto ahora yo sé que ustedes si ocurre algún tipo de emergencia asumo que sí se puede hacer algún tipo de traslado pero cuando uno está en Marte a siete meses de viaje donde nos separan muchos kilómetros de nada se hace más complicado y se están haciendo estudios hoy en día de cómo se comportaría la psiquis humana ante este estrés de tener la certeza que durante un cierto tiempo no hay posibilidades de ayuda y me hizo sentido con lo que estaban describiendo muchas gracias por la respuesta y por compartirlo con todas las personas que nos están viendo tenía otra pregunta pero esto es un poco más perdón sí sí Sergio quería decirte retomando el tema uno de los exámenes más rigurosos que nosotros tenemos efectivamente es el examen psicológico donde tenemos que pasar una gran cantidad de horas efectuando este examen y teniendo una entrevista también con el psicólogo aparte de eso quiero aprovechar este lapsus para comentarte de que acaba de llegar el sargento Miguel Pulgar que es nuestro meteorólogo si tú lo ves está ahí en pantalla acaba de llegar está realizando el informe glaciológico que te había comentado para emitir esa información al resto de las bases y a nuestro mando superior que es la condencia en jefe de la tercera semana y a las unidades que se encuentran navegando en el área perfecto y nos podría compartir un poco porque usted traduciendo un poco al público usted viene de afuera usted estuvo en este momento directamente fuera de la base observando de forma directa el entorno de la base ¿con qué se encontró y cómo está el clima allá? Hola buenos días como dijo mi capital soy el sargento segundo meteorólogo Miguel Pulgar y justo en este momento andaba haciendo el glaciológico que en la temporada estival se tiene que hacer tres veces a la semana que el día lunes miércoles y viernes además de esa información se envía al centro meteorológico de Punta Arena para que después se entregue a través de las plataformas de internet de la página de internet que tiene el servicio meteorológico en este momento nosotros hemos estado esta semana completa con hartos sistemas frontales cálidos que nos está afectando la zona con temperaturas sobre sobre cero grados o sea hemos estado fluctuando entre los uno y dos grados pero ¿y eso está normal? y eso también no es normal para esta fecha pero eso nos ha producido que en vez de que haya nieve caiga lluvia que para acá es poco que nuevo entonces pero no es normal no tiene nada de malo sino que produce que haya llovido más que en vez de nevar es la única diferencia lo otro que producto de esa misma lluvia la nieve se ha ido ya no está en una capa sólida compacta sino que ya se ha ido están aflorando las primeras piedras ya están asomando como los rocosos de la isla producto de la nieve igual por la misma temperatura se ha ido disolviendo en este momento nosotros o sea fui a hacer el clasológico teníamos viento del surente 30-35 nudos ¿es en kilómetros por hora? disculpe ¿es en kilómetros por hora? ¿cuánto es? aproximadamente 70 kilómetros por hora 70 kilómetros por hora si no me equivoco con 50 ya es difícil el caminar me refiero en Punta Arenas por ejemplo que cuando uno tiene ese viento de 50 uno lo siente aquí en 70 eso debe afectar el estar afuera sí afecta sobre todo la visibilidad pero uno va en moto entonces como el tiempo expuesto afuera es poco no es tanto como si fuera caminando entonces más rápido el proceso interesante yo me imagino andando en moto en la Antártica o sea me refiero a moto de nieve no por supuesto no por supuesto pero me refiero que porque suena un poco pensando estoy pensando un poco en el público que nos puede estar escuchando y viendo en lo que debe ser de abrir la ventana o abrir esa puerta y estar en un ambiente totalmente extremo ver esta nieve estar en un lugar en donde muy pocas personas han podido estar y tener esta sensación de no sé como de pureza no sé cómo decirlo de este lugar poco tocado y ahí tengo otra otra pregunta respecto de la fauna ¿se encuentran ustedes animales de forma diaria directa abre la ventana y ven una ballena no sé cómo es esa experiencia no el proceso así como abrir una ventana y ver una ballena no pero en el área se pueden ver ballenas por ejemplo ayer andaban pingüinos acá en la en la playa y hace unos días atrás había una foca perfecto entonces de repente uno se puede encontrar algunos animales pero así como abrir la ventana y ver una ballena no están así pero no están no están se puede ver no están así pero igual se puede ver perfecto uy y una última quizás sí por favor por favor sí como datos anecdóticos lo que sí tenemos aquí constantemente son unas escubas son unos pajaritos de color de color medio cafezoso que están siempre en la ventana y si tú abres la ventana vas a ver siempre en la escuda porque estás esperando ahí que nosotros nos miremos Carolina a lo mejor estoy hablando con nuestra bióloga en el switch a lo mejor si encontramos una imagen de una escuda podríamos mostrar de forma rápida solo si la encuentras por si acaso quería ir un poco a la última quizás la última pregunta antes de pasar un poco a la parte de lo que vamos a ver del eclipse porque estaba por ahí también quien está encargado de la cocina ¿cómo es la alimentación en la Antártica? ¿cuál es el menú? ¿qué hubo desayuno y qué va a haber al almuerzo? hola Sergio oye bueno a mí estoy encargado en la parte logística y la gastronomía acá en la base para aproximadamente 28 personas 10 de dotación y 18 de brigada de reparación y el menú es bastante contundente dado las calorías que acá los chicos gastan estando afuera en los trabajos que tienen laboralmente valga la redundancia y por ejemplo hoy ya tuvimos huevos con jamón ya hoy vamos a tener vamos a tener viste a lo pobre ¿me entiendes? viste a lo pobre un subido postre un consomé un consomé de entrada pero todo el día tiene que haber un consomé para la gente que esté trabajando afuera claro y obviamente el frío igual traspasa las capas de la ropa que traemos nosotros ¿me entiendes? ¿cuántas son las calorías que se consumen? es un trabajo súper largo ¿perdón? ¿cuántas son las calorías que se consumen? estoy pensando muy en el aproximado un poco para hacer el paralelo si entre las calorías que se consumen en las personas que tenemos cualquier otro tipo de trabajo estándar son muy distintas a las que dado el trabajo que ustedes realizan tienen que consumir sí obviamente las calorías van a ser aún mayor que las tuyas Sergio porque por ejemplo tú estás en un ambiente obviamente que es el grato para estar viviendo el día a día acá los chicos trabajando una hora afuera con el frío con ropa súper agregada igual es un poco más cansador y más agotador por lo tanto las calorías van a ser mucho más acá qué interesante nunca lo había nunca lo había pensado de esa forma y bueno acá tampoco no se puede perder la tradición de todos los días todos los días jueves comemos nosotros de entrada empanada de pino con cazuela de vacuno de ave y de postre mote con huesillo esa tradición no se pierde tampoco acá en la parte y todos los jueves todos los jueves en la Armada de Chile mira ojalá algún día nos inviten y que coincida con jueves bienvenido para probar acá bienvenido muchas gracias muchas gracias acá la cocina Sergio disculpa acá la cocina no para en todos los días todas las semanas de hecho la privada de reparaciones también trae otro cocinero que bueno somos dos afortunadamente donde tenemos que hacer el pan tenemos que hacer el desayuno el ejercicio del rancho que es el mediodía la cena y la once ¿me entiendes? así que es mucho trabajo igual pero ustedes están un año pero no llevan alimentos para un año asumo que hay remesas o efectivamente ustedes deben llegar con una cierta cantidad de alimentos que hay que hacerla que se gaste en un año sí la verdad es que traemos alimentos para un año y ahora en marzo creo que es el último Ugi que viene a buscar acá la brigada de reparaciones y nos trae las últimas verduras lo último que nos vamos necesitando para nosotros pasar el invierno sin mayor problema pero sí la idea es traer todos los líderes para un año wow y claro porque después las condiciones asumo precisamente en el periodo invernal que dado lo que explicábamos antes así como en este momento tienen día durante todo el día día y noche después se invierte y van a tener periodos de oscuridad muy largos y extensos y asumo que también con condiciones climatológicas extremas por lo tanto el viaje entre el continente y la Antártica entre Sudamérica me refiero y la Antártica es más es más complejo exactamente Sergio sí correcto sí las condiciones meteorológicas dificultan en el fondo las comunicaciones vía marítima o vía aérea entonces es más difícil poder obtener cosas por eso nosotros venimos preparados para pasar ese invierno en el fondo wow intento imaginarlo vuelvo a hacer el paralelo con lo que es ir a Marte en donde después hay que estar ahí y todo también hay que tomar la misma logística uy vamos avanzando entonces en nuestra actividad les agradezco un poco el conocer la vida la interesante vida que ustedes realizan allá y me gustaría que ahora pudiéramos hablar un poco sobre el fenómeno que ustedes van a vivir también compartiendo esta información con las personas que nos están viendo les recordamos a las personas que están conectadas que estamos haciendo un enlace entre el Museo Interlectivo Mirador ubicado en Santiago y la base naval Arturo Prat ubicada en Antártica donde tenemos acá a el grupo de personas con el cual estamos conversando y que nos han compartido un poco de su quehacer y su vida así que muy agradecido por la oportunidad quería que conversáramos un poco sobre el eclipse para poder darle algunos tips en el caso de que ustedes quieran levantarse a las 4 de la mañana y observarlo ahí eso ya depende de ustedes nos pueden enviar algunas fotitos nosotros no vamos a tener la oportunidad de verlo pero quiero que conversemos un poco sobre el eclipse porque si nosotros nosotros vemos en detalle lo que va a ocurrir Carolina si vemos podemos ver el video 1 un eclipse solar es aquel eclipse en el cual la luna cubre completamente al sol y aquí en Chile nosotros hemos tenido la oportunidad de poder tener dos eclipses completamente o sea tres eclipses digamos contando Antártica de tipo totales y consecutivos lo cual ha sido muy extraño durante un eclipse solar lo que ocurre es que la luna logra tapar al disco solar y se produce lo que estamos viendo ahora eso que acabamos de ver ese momento en el cual la luna cubre completamente al disco solar y se puede observar la corona es lo que hace un eclipse particular y ustedes desde donde van a estar ubicados aunque perdón desde Antártica el lugar va a poder ser observado con esa intensidad ustedes como están un poquitito más al norte van a verlo casi 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 completamente cubierto nosotros tuvimos la oportunidad de ver estos eclipses en distintas partes del país en 2019 en la región de Coquimbo en ese sector luego en 2020 en la Araucanía más las regiones anexas y ahora nos toca con el último de esta tríada de eclipses ubicados en Antártica no sé si alguno de los presentes ha tenido la oportunidad de ver un eclipse solar total no 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 esta es la oportunidad la oportunidad que tienen de observar aunque les comento no va a poder verlo total desde donde están pero si van a poder llevarse una experiencia muy enriquecedora podríamos ver entonces ver cómo se va a ver este eclipse en ese lugar porque lo que les acabo de mostrar es el eclipse total cómo se va a ver un poco más al polo más cercano al polo pero tenemos una una animación que nos va a poder mostrar cómo lo van a vivir ustedes Carolina en la página web time and date mi switch ahí mi switch le doy un saludo a Carolina que está ahí desde los controles colaborándonos si podemos ir al bueno sí dale play dale play este es exactamente lo mismo que estuve mostrando antes pero es una simulación para las coordenadas donde ustedes están y a medida de que vaya transcurriendo el eclipse eso es el máximo que ustedes van a poder ver van a poder llegar a ver el sol el disco solar como un filete de luz muy pequeño es cerca del puede subir un poco arriba hasta las horas y el y el el y las coordenadas ahí está lo que estamos mirando nosotros es el mapa de visto desde el polo sur y si haces zoom Carolina por favor al mapa podemos notar cómo está marcada la ubicación de la base en este caso la base en la isla de Greenwood y hay una banda banda de colores una banda roja mucho más intensa y después un degradé de color la banda roja intensa es aquella en la cual se va a poder observar el eclipse en su totalidad todas las personas que estén ubicadas en este lugar van a poder tener la experiencia y si las condiciones climáticas lo permiten de poder observar el sol completamente cubierto por la luna ustedes como están un poquitito más al norte van a poder observarlo muy 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 cubierto pero no completamente pero sin embargo sigue siendo una experiencia muy interesante de poder vivir si es que puede lo interesante es que este tipo de eclipse si bien como ocurre en Antártica son difíciles de poder registrar y son difíciles de poder analizar hay misiones de investigación que han viajado ya que ya están en territorio antártico que van a estar desde Glaciar Unión por ejemplo en el cual se van a hacer mediciones porque los eclipses a nosotros nos permiten poder estudiar una componente del sol que también la podemos estudiar desde el espacio pero es muy interesante estudiarla desde la tierra que es la corona solar y también las partes de la atmósfera que interacciona con el viento solar y esto se puede hacer solamente o desde la tierra solamente durante el momento de un eclipse así que se hacen los esfuerzos de poder perseguir estos eclipses poder estar en el lugar de la totalidad y poder hacer estas mediciones que nos ayudan a entender cómo funcionan finalmente los mecanismos energéticos de interacción entre el sol y la tierra pregunta ustedes están muy al norte pero ¿han visto auroras australes? ¿se pueden ver auroras australes? no no nos ha tocado presenciar el fenómeno de ese tipo no sé los salientes pero la evaluación saliente nos informó de que ellos sí habían presenciado estos fenómenos claro desde mucho porque claro la Antártica uno lo asocia está dentro del círculo polar Antártico pero claro la península y donde ustedes están ubicados está bastante al norte hay bastante distancia antes de llegar al polo sur digamos y el fenómeno de auroras es posible de ver claro ahora hemos hablado un poco sobre el eclipse pero les quiero hacer un poco una pregunta Max me ayudas con la bolsita y la esfera azul tengo aquí a mi otro estamos aquí todo el meme todo el meme aquí colaborando con esta actividad y les quiero mostrar les quiero hacer una pregunta solo una pregunta para ver un poco su intuición astronómica acá yo tengo un modelo de tierra que es una impresión 3D de una tierra debe ser del tamaño de unos 20 centímetros de diámetro más o menos unos 20 centímetros de diámetro y yo les quería preguntar si es que ustedes se imaginan o a lo mejor saben cuál es el tamaño de nuestra luna comparada con esta esfera qué tamaño tendría y aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas qué tamaño tendría del tamaño de una naranja de la mitad igual que la tierra más pequeña del tamaño de un dedo de una uva con los dedos cómo se imaginan ustedes qué es el tamaño de nuestra luna también este ejercicio lo pueden hacer las personas que nos están viendo el público para esta esfera de 20 centímetros de qué tamaño es la luna que le corresponde no sé si alguien quiere dar aquí una propuesta de tamaño yo creo que podría ser similar o un poco más chica perfecto podría ser algo como esto si la pongo aquí como en las manos como en mi cabeza digamos claro tengo entendido que la parte de la luna hacer el satélite natural que nosotros tenemos también sirve de impacto sobre los meteoritos entonces si fuera muy chica exactamente no nos protegería tanto claro no cumpliría la función claro alguien tiene otra o a lo mejor otra idea de que a lo mejor es más pequeña o más grande o algún tamaño como les digo esto es solamente poner a prueba nuestra intuición si si no no hay problema no hay problema porque les comento les comento y aquí el público que nos estuvo viendo a lo mejor con las manos pongan aquí en las manos el tamaño de cuál creen de cuál creen que pueda ser este tamaño porque yo tengo estamos aquí en el MIM Museo Interactivo Mirador tenemos si tenemos una tierra impresa tenemos una luna impresa y les quiero comentar que este es el tamaño de nuestra luna comparado con la tierra ese objeto que muy bien describieron que es el objeto que nos protege de los impactos de meteoritos nos sirve como un paraguas digamos ante ellos es de este tamaño comparado con la tierra de hecho es súper interesante porque nosotros podemos tener aquí una regla mnemotécnica o sea no es mnemotécnica porque no es una sigla pero me refiero que como para recordarlo porque el largo de Chile de la ciudad de Arica a la ciudad de Punta Arenas es casi como el diámetro de la luna 3.400 kilómetros de distancia de punta a punta 3.400 y puesta al lado es de este tamaño este es el objeto protagonista de este fenómeno que vamos a vivir durante el fenómeno de eclipse y que a pesar de ser más pequeño debido a la relación entre distancia a la cual está la tierra y como nosotros lo vemos puede verse más grande de hecho aquí yo tengo la tierra que es más grande que la luna pero dependiendo de la distancia a la cual está la luna de ustedes en este caso el observador estoy acercando la luna a la cámara si se dan cuenta el tamaño cambia el tamaño angular del objeto cambia y justamente nosotros en la tierra tenemos la particularidad que la relación de tamaño y distancia para la tierra y el sol es precisa para que ambas se vean iguales en el cielo el sol es 400 veces más grande que la luna pero está 400 veces más lejos y debido a esa coincidencia astronómica el tamaño angular de la luna en el cielo es prácticamente el mismo que el tamaño angular del sol y se pueden producir eclipses solares paréntesis eso solo ocurre en nuestro planeta en ningún otro lugar del sistema solar se da esa coincidencia se producen eclipses que se llaman tránsitos pero no son de tipo total así que somos privilegiados así que le estoy dando cada vez más datos para que ustedes se levanten a las 4 de la mañana y puedan vivir este eclipse ahora un poco para un poco un poco ahora les estoy quitando un poquito más de tiempo habíamos habíamos espero que les puedo quitar 5 o 10 minutos más no sé cómo están ustedes de tiempo porque nos alargamos yo me alargué un poco más como estaba tan entusiasmado con conocer lo que ustedes están viendo les quería dar algunos pequeños tips de cómo observar a lo mejor hacer unos pequeños experimentos experiencias en ese lugar súper sencillos y súper caseros y tengo uno y tengo uno voy a pasarle aquí a mi compañero y te quiero pedir Max que acerques los materiales que están allá en todo eso perfecto muchas gracias para eso yo voy a tener que hacer voy a tener que moverlos porque necesito que ustedes vean algunas cosas pero hay una forma súper sencilla permiso me acabo de bajar solamente para poder tomar unos materiales aquí volví y hay distintas formas de observar el eclipse lo primero que hay que tener claro y esto también para todas las personas que nos están viendo que por nada del por nada del mundo pueden observar el sol de forma directa es sumamente peligroso e incluso ustedes que van a estar en la en la base naval Arturo Prat que como ya vimos van a tener el sol casi completamente cubierto un 99,999 pero van a tener un pequeño filete de luz ese filete de luz a pesar de que sea muy pequeño es sumamente peligroso de observarlo para nuestra vista las únicas personas que podrían en algún momento observar el eclipse de forma directa y solamente en el momento de la totalidad son aquellas personas que estén en la totalidad así que ustedes pueden utilizar técnicas indirectas para poder hacer algunas cosas y disfrutar del eclipse y para eso ustedes pueden utilizar y todas las personas que quieran hacer este experimento una hoja de papel estamos hablando desde el Museo Interactivo Mirador entonces nosotros siempre buscamos la forma de hacer algo con las manos algo interactivo para poder hacer algún tipo de experiencia y en este caso con una hojita de papel que ustedes la pueden doblar súper sencillo y unas tijeras los invito a que a las 4 de la mañana ustedes tomen su hoja de papel y le hagan un pequeño triángulo de un centímetro de tamaño más o menos pueden hacerlo más grande pero ya les voy a contar que eso podría ser les podría traer más complicaciones pero un triangulito lo único que hice fue hacer un hoyo en este papel con la forma de un triángulo ¿sí? ¿lo alcanzan a distinguir? sí sí perfecto esto que está acá es un instrumento de observación solar ¿por qué? y voy a ver cómo me resulta porque voy a tener que orientar bien esto voy a cambiar aquí la orientación quiero poner esto y quiero poner esto perfecto creo que sí lo ven Max vas a salir en cámara les presento a nuestro periodista Max te voy a pedir de que puedas poner ahí esta hojita allí perfecto yo voy a mover la cámara lo único que tenemos acá es otra hoja que es una pantalla ¿sí? o sea solamente necesito proyectar sombras sobre esto ¿sí? ustedes ven la sombra y pueden ver la forma la forma de la de la fuente de luz que está allí pueden distinguir yo no sé si por la resolución ustedes ¿qué forma tiene? triángulo es un triángulo perfecto lo que yo voy a hacer y el ejercicio que yo les quiero invitar porque estamos haciendo pasar la luz del sol a través de esta hoja con un triángulo perforado pero quiero que vean qué ocurre cuando yo me empiezo a alejar 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 oh necesito alejarme harto moví la cámara dame un segundo allí me alejo me alejo me alejo me alejo ¿y qué es lo que empieza a pasar? Max puedes alejar un poquitito necesitamos distancia cuidado que no que se tiene que ver ¿alcanzan a ver la forma ahora? sí es más circular ¿no? sí tiene una forma circular ahora exactamente de hecho a mayor distancia te voy a pedir más que te alejes y yo voy a hacer el encuadre baja baja tienes que seguir abajo en la sombra Max la sombra acá aquí al suelo allí voy a bajar la cámara y efectivamente lo que se trans... no sé si lo están viendo yo no estoy viendo el enfoque pero ustedes ven ahí el círculo el triángulo miren lo voy a acercar lo voy a acercar esto no es magia es ciencia tenemos un triángulo y a una cierta distancia se transforma en un círculo y lo que ocurre y aquí vuelvo al cuadro vuelvo, vuelvo, vuelvo aquí estoy lo que ocurre es que ese disco que ustedes acaban de observar es la imagen de nuestro sol vieron un disco porque recuerden que yo tenía un triángulo vieron un disco porque el sol tiene una forma de disco pero ustedes a eso de las 4 de la mañana 4 y media les puedo dar bien el dato ustedes no van a tener un disco de luz un disco un disco solar en el cielo sino que van a tener el sol eclipsado una media luna media luna por lo tanto lo que se va a ver a través de ese triángulo va a ser la media luna el sol eclipsado no sé si me explico ustedes van a poder con este ejemplo poder con luz tener la imagen del sol siendo eclipsado por la luna y lo van a poder observar de forma directa a nuestro compañero que está a cargo de la cocina tienen de estos espumaderos estas típicas para sacar las papas fritas del lomo del vizcaro pobre del día de hoy la que tiene hoyitos ¿sí? sí ya ese es un instrumento de observación del eclipse así que ojalá nos puedas enviar una foto porque con esto mismo el mismo ejercicio si tú haces pasar la luz del sol a través de este de este espumadera y la proyectas sobre cualquier superficie puede ser la misma nieve de la Antártica cada uno de esos circulitos va a ser un sol eclipsado el día del eclipse así que voy a hacer un ejercicio y te voy a hacer llegar en la fotografía después ya perfecto después no me digan nada porque lo hice levantarse a las cuatro y media es solo la astronomía no soy yo otra forma otra forma de hacerlo que también es súper sencilla permiso también voy a bajar para buscar unos materiales es y ten este por si acaso es con un espejo ¿sí? yo aquí tengo un espejo que es un espejo plano a lo mejor el espejo que ustedes pueden tener en cualquier lugar la idea es que sea un espejo plano y lo que vamos a hacer es precisamente también hacerle una máscara perdón ahí los alumbré con luz hacer una máscara también con un triángulo de papel de tal forma de generar un pequeño espejo con forma triangular ¿sí? ¿lo alcanzan a ver? es un espejo de forma triangular ¿sí? este hace exactamente lo mismo exactamente lo mismo y yo creo que es hasta más bonito porque lo que ustedes van a hacer es que ustedes a distancia van a poder proyectar la luz del sol a través del aquí como yo lo voy a hacer ahora en la cámara ¿sí? ahí ustedes lo van a deberían ahí verme con el brillo de la luz del sol ustedes lo que van a hacer es que van a proyectar la luz del sol a través de este triángulo y una cierta distancia se va a transformar en un círculo y para eso yo lo que tengo acá le voy a pedir a mi compañero Max que no pero podemos hacerlo sí si te puedes acercar Max mira vamos a sacar la cámara tómala Max por favor perfecto entonces miren yo acá estoy me veo me veo bien estoy estoy tomando la luz del sol y la estoy apuntando hacia un árbol ¿sí? hacia un árbol y Max me va está llevando la cámara hacia el árbol y quiero que vean la forma de la luz reflejada por el por el triángulo de luz es un círculo perfecto y a mayor distancia se hace aún más circular Max ahora vamos al de atrás al fondo allá no sé si lo alcanzan a distinguir ese disco de luz es nuestro sol siendo reflejado por un triángulo por un espejo triangular por lo tanto lo mismo si ustedes quieren hacer este tipo de ejercicio pueden hacerlo con cualquier espejo con cualquier papel o dibujándole un triángulo y a una cierta distancia van a tener el eclipse el sol eclipsado y van a poder observarlo de forma segura Max puedes volver ya para acá esa es otra forma que son ejercicios que nosotros hacemos con nuestro con nuestro público y que creemos que puede ser también interesante de poder hacerlo desde allá a veces no necesitamos que es un poco lo que hacemos nosotros aquí en el museo que es la ciencia está al alcance de todos no necesitamos instrumentos muy complejos sino que a veces simplemente con una hoja de papel podemos hacer algo interesante para poder observar el eclipse y esa es una forma en la cual ustedes lo van a poder vivir dependiendo de como les digo quienes quieran estar allí a esa hora observándolo estamos ya casi llegando al final de la actividad en la cual queríamos conocerlos compartirles un poco sobre el eclipse y también darle algunos tips tanto a ustedes como a todas las personas que nos van a estar viendo sobre cómo poder observar el sol de forma segura y en particular el eclipse que ustedes sientan sonrados van a poder tener la oportunidad de verlo o sea muy pocas personas han podido observar un eclipse solar en este caso parcial pero muy parcial en la base naval desde territorio antártico o sea ustedes ya son privilegiados de estar ahí así que envidia envidia sana desde un astrónomo aquí ubicado en Santiago les quería les quería dar la oportunidad a lo mejor de dar algunas últimas palabras antes de despedirnos les quiero agradecer su tiempo sé que nos extendimos un poco de lo que habíamos hablado en algún comienzo pero agradezco toda la información que ustedes nos han dado el compartir con el resto con todo el público que va a tener la oportunidad de ver esto su experiencia y también darle la oportunidad de quizás darle algún mensaje a ese público y también a sus familias o a los que ustedes quieran transmitirles algo los micrófonos son de ustedes yo creo que tomando tomando las palabras que usted dijo delante con Ramírez el tema de la postulación el apéndice es un dato no menor exacto primero dar las gracias por la por la conectividad y acá estando lejos todo acercamiento al continente se agradece así que primero dar las gracias por los tips para poder ver el eclipse desde acá y segundo como mencionaba Cabo Martínez y para que tengan en conocimiento la gente que está ahí en la audiencia dentro de todos los exámenes de medicina preventiva para postulación nosotros nos sacamos un pedacito de cuerpo para venir para acá nos realizamos una pedicectomía profiláctica ¿ya? y eso todas las personas todos ustedes ninguno de ustedes tiene apéndice claro es como es parte de la preparación nosotros para venir para acá nosotros tenemos un año de preparación en ese año lleva bueno la parte física y dentro de la parte física está la apendicectomía con eso limitamos un poco los riesgos que nosotros podamos tener acá ya que acá por la parte médica nosotros prácticamente estamos aislados y obviamente una un problema de de apéndice acá sería complicado y sería riesgoso y la verdad que sería de riesgo vital entonces ya con la apendicectomía uno va limitando ese riesgo y podemos venir con mayor tranquilidad a cumplir un año que es un año un año sin sin posibilidad o o mínima de tener una evacuación en caso de yo creo que eso es sumamente sumamente interesante de poder hacer notar porque el el estar en el continente antártico tanto para la base usted y que esto se extiende a toda la investigación que se realiza en ese en ese lugar porque hay muchas bases y bases de investigación hay muchas ciencias que se está realizando estudiando les comentaba también de que hay un observatorio el en 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 Antártica y y efectivamente el es es las personas que están yendo para allá tienen que tomar un compromiso respecto de lo que está lo que está ocurriendo porque claro no hay ayuda fácil digamos y extiendo ese mismo concepto a lo que va a ser después nuestro eventual viaje a otros lugares como tiene que aprender mucho de lo que es la vida en los ambientes extremos y cómo sobrellevarlos para poder llegar a otros lugares así que muchas gracias por por las palabras y por hacernos ese punto muy interesante no sé si hay alguna finalmente Sergio sí sí finalmente Sergio al finalizar ya este contacto queríamos agradecerte por la posibilidad que nos da el Museo Interactivo de poder compartir esta experiencia y poder comentar sobre algunas de las actividades que nosotros realizamos acá a la vez de darte las gracias también por todos los tips que nos entregaste para poder ver en forma segura el eclipse porque uno está acostumbrado al tema de los lentes a empagonar algunos vídeos pero estas cosas no las conocíamos entonces es interesante conocer otras formas de nosotros poder observar este fenómeno que vamos a tener la fortuna de poder verlo nosotros acá y reiterar los saludos a todos ustedes y a la audiencia que va a estar viendo esta este contacto y instarlos a que en el fondo puedan aprender estas cosas interesarse por todo lo que es la vida de nuestro sistema solar que es parte nuestra y es parte de la naturaleza de todo ser humano así que muchas gracias por todo lo que nos han entregado muchas gracias a ustedes muchas gracias por sus palabras y a todos los que nos están viendo estamos finalizando ya esta actividad y también finalizando esta temporada de eclipses que nos tocó la particularidad de tener tres eclipses al hilo un año consecutivo con el otro y vamos a terminar con el de este sábado en territorio antártico si tenemos la oportunidad y estamos todos cruzando los dedos de que todas las personas que van a estar en ese lugar puedan tomar los registros que nos permitan a nosotros poder compartir esa vivencia porque esta vez muy poquitos vamos a ser los que vamos a tener la oportunidad de poder verlo pero esperemos que todo resulte bien que el clima esté de nuestro lado y que tengamos felices y los despejados también en la también en la Antártica así que agradecemos el contacto con la base naval Arturo Prat agradecemos de verdad la posibilidad y espero que este no sea el último contacto creo que ha sido súper interesante y podemos hablar de muchas más cosas que no sea solamente en este caso astronomía porque creo que nos quedaron muchas cosas en el tintero estoy pensando desde el quehacer científico que se hacen precisamente en estas bases desde las cuales puede ser muy interesante que nosotros podamos conocer un poco lo que está haciendo así que espero que no sea el último contacto agradecido agradezco en el nombre del Museo Interactivo Mirador el contacto y muchas gracias a todos y manténganos al tanto si es que logran ver el eclipse ok está buen comunicación muchas gracias y nos despedimos entonces de todos podemos decirle chao a todas las personas que nos están que nos están viendo y nos despedimos muchas gracias chao chao